¿Cómo obtuve tanto oro en un día de farmeo? Para que vean vendí cosas como polvos cósmicos, tentáculos, trozos de fósil, fragmento de onyx, ojo maligno, grips, dientes malignos, cadáver diabólico, corazón diabólico, uñas diabólicas. Ese tipo de ítems puse a venta con un día de farmeo, y vamos a ver cuánto obtuve de ganancia. Inventario lleno, vamos a cambiar lingotes, ok, cambiamos lingotes, 4B en lingotes, me volví a llenar, vuelvo a sacar lingotes, no me lo puedo creer, 12.4B, solamente con un día de intenso farmeo. Con esto confirmamos que el que no se equipa es porque no quiere, sígueme si quieres aprender.